¡Sinaloa, México! ¡El príncipe, damas y caballeros, Carlos Cuadras! Listo para uno de los retos más importantes de su carrera, el boxeador mexicano Carlos Cuadras encuentra distintas motivaciones para vencer a Juan Francisco Gallo Estrada este sábado 9 de septiembre y asegura que lo logrará. Mejoré mucho mi potencia, trabajé en la fuerza para pegar más duro, entonces con la rapidez, y más potencia, y luego la presión y la condición que agarré, yo creo que esta pelea no llega a los 12 saltos, yo lo voy a presionar desde un principio y no creo que me aguante el riesgo el gallo. De cara al pleito que sostendrán dentro de la función Superfly en el Stoop Hub Center de Carson, California, sabe que la afición ya no dudaría de quién es el mejor mexicano en la división de las 115 libras. Tengo varias motivaciones, una que voy a ser el mejor mexicano Supermosca, o sea, la afición ya no va a estar diciendo que si el gallo es mejor o que si yo soy mejor, lo voy a demostrar ese día arriba del ring. Y otra que me acerca a pelear otra vez por el título mundial, es una pelea mandatoria ganando y pues de ganar el chocolate pues me podría sacar la espinita peleando otra vez con él. Mientras tanto, Juan Francisco Gallo Estrada dejó en claro que la pelea que estelarizarán se robará el show. Bueno, eso dijo Viloria, pues ya ves cómo le fue, eso dijo Tyson Márquez, Giovanni Segura, yo creo que eso, pues allá arriba del ring es muy fácil hablarlo abajo, pero allá arriba del ring no es nada fácil, ¿no? Yo creo que se lo voy a demostrar a él ahí arriba del ring este sábado. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.